No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué permití que eso me pasara? Venga, ¿qué? ¿Podemos hablar? ¿Qué, mano? ¿Qué pasó, mano? Es una porquería de que hay dos semanas que no me dejan ahí Todo por comprar, y usted es que fresca que sin condón no pasa nada ¿Y yo qué tengo que ver ahí? ¿Pero qué, cuadrando la víctima? No, 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 ¿sabe que a mí no me joda? Ya no es cuestión mía que usted no se... Ni guarde sus condones también ¿Y yo no obligué a estar conmigo? ¡Oh, sí! ¿Sabe que, pelada, yo no me joda? No, si saciado, ¿usted sabe que? Ábrase, pelada, ábrase Tengo que tomar una pronta decisión Antes de que se me empiece a anotar, ¿qué hago? Es que la anotó, la verdad. No, yo estoy bien. Oiga, ¿esa no es Jess? Sí. ¡Llámela, llámela! ¡Yess, oiga! ¡Qué imposible! ¡Hola! ¿Y eso? ¿Dónde andaban? Estaba en un trabajito que me salió, pero ¿qué han hecho? No, pues nada, por acá. Ve mi tocaya, ¿dónde está? Que no lo he visto. No, si no la puedes ayudar, ella se fue el pueblo. ¿Que se fue el pueblo? Sí, la mamá por allá le salió un trabajo y creo que la internaron. Liliana, pero se la anotó rara la que tiene. No, yo estoy bien, todo bien. Chao, chicas, porque yo me tengo que ir. Venga, pero no se vayan, Liliana. No, yo me tengo que ir. No se vayan, venga. ¿Qué es lo que hace la falta, no? Yo creo que si estás, es que estábada. Ha estado rara todo el día. Como les venía diciendo, hay un decreto, ley, que se llama la ley 15 de educación, que habla sobre la obligatoriedad de las horas sociales, la ley 115 exactamente, y hay un decreto que regula cómo debemos cumplir esas horas sociales. Para nuestra institución, esas horas sociales se pueden cumplir en tres momentos. Un primer momento, un grado noveno. Un segundo momento, un grado décimo. Y un tercer momento, un grado once. Estas horas son desaránces obligatorios. Todos los estudiantes, al terminar el grado once, deben haber terminado el grado once. ¿Puedo haber terminado el grado once? ¿Puedo haber terminado el grado once? ¿Puedo haber terminado el grado once? Vaya, Liliana. Por favor, no demorarse. ¿Puedo haber terminado el grado once? Vaya, ya. Acompañame, la veo como mande, pero por favor, no traten de no demorar. Bueno, muchachos. Vamos a tratar de concentrarnos. Vamos, no hagas los comentarios, por favor. Vamos a tratar de concentrarnos en lo que veníamos diciendo. Voy a reformar. Liliana, usted lo que está es peña, la china. Señora, yo tengo un retraso de dos semanas. No, lo que se tiene en esa tripa es un Kevin. Si usted se suspendeja, no sabe que después de tener relaciones sin protección hay que tomarse la pasta. ¿Y a usted quién le dijo que era de Kevin? Está todo borracha en la fiesta de James con él. Entonces, además, yo también le estaba dando pasta de copas y se me olvidó darle la pasta. Pero sí, yo sí no sé pendejas como usted. Yo sí solo los tengo, le saco plata porque mire todos los huevos que tengo. ¿Usted cree que me va a dar para eso? No. ¿Por qué cree que no está sacando la foto inicial de la momi? Ay, ahora, ¿cómo vas, Marvina? Yo no voy a resolver ese problema para que Kevin responda por el video. Si no respondió por nosotros, ¿usted cree que va a responder por el video? Yo creo que, ¿sabe qué debería hacer? Ahorrarse una platica y darle al final se debe parar y ya. Usted está diciendo que a volte es muy peligroso. Escucha que más de una pelada se ha matado por esas cosas. ¿Qué va, mis primas? Se lo ha hecho el siguiente. Pues ahí le voy a tanto, si a veces tengo el número bueno. Que papá no le responde por el pelado, yo se lo mantengo. Por favor, vamos a hacer silencio. Vamos a recoger el formato, por favor. Venga, venga. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo así que es que está embarazada y es que ese chino es mío? A ver, ¿por qué es, Celia? ¿Y sabe qué? Acuérdese con que se acostó y ahora le reclamó a él. Usted sabía que yo era virgen y que era mi primera vez. Yo no sé, usted tiene que responder por este bebé. O si no, lo hago responder porque lo hago responder. Vea, mamita. ¿Sabe qué? Yo aquí no estoy ni a dónde quedarme muerto. Y yo no tengo que responder, yo estoy estudiando. ¿Y sabe qué? Agradezque que esto con esta pinta. ¿Sabe qué, mamita? Calladita. Calladita de mejor. ¿Y sabe qué? Nos vemos. ¡Kevin, venga! ¡Kevin! Venga, Liliana. ¿Verdad que usted está embarazada y que es del Kevin? Ni yo sé quién le contó. Y es verdad que el chimehuela. Por ahí para que vea. Venga, ¿y su mamá ya sabe? No, mi mamá es interna. Hasta la otra semana está llegando. Ay, chino, yo no sé qué voy a hacer. ¿Sí me es lo que se mete uno por no pensar bien las cosas? Liliana, dice que usted está embarazada y que... Cuando yo sea grande, voy a tener más hembras que deje pinto. Mire, allá me vi. Venga, hermano, más bien va a pongas a estudiar usted y a ser más útil a la sociedad. Va a verla a esa cocina. Deje ser desorganizado, mamá. Ay, usted preocúpese por no embarazar a su noviecita. Más bien me voy a tomar un juguito porque ya es medio seno. Ay, chino, yo no sé qué va a hacer. Y es mío que lo mejor era abortar. Uy, no, chino, no vaya a hacer eso. Ese bebé no tiene la culpa. Usted debió pensar bien con quién se metía. Y debe decirle a su mamá. No, chino, se lo sabe con mi mamá. Pero mi mamá se entera que yo se embarazada. Ella me corre en la casa. ¿Y para dónde cojo yo? Venga, más bien trata de hablar con su mamá para ver si la apoya. Y si no, pues algo nos inventaremos para no dejarla sola en este problema. Que usted puede contar con nosotros. Somos sus amigos. Gracias, chicos. Ay, qué de eso sí podría ser la mejor. Si no me soñó por vosotros, ¿usted cree que va a responder por el suyo? ¿Sabe qué debería hacer? Ahorrarse una platica y darle al fin a hacer el parámetro. Usted está diciendo que aborté. Es muy peligroso. Escucha que más de una pelada se ha marcado por esas cosas. Que vamos, prima, se lo ha hecho a seguir. Vamos. Me salió ahorita en social. Gracias, tengo el número bueno. Venga, más bien trata de hablar con su mamá para ver si la apoya. Y si no, pues algo nos inventaremos para no dejarla sola en este problema. Es que usted puede contar con nosotros. Somos sus amigos. Gracias, chicos. Ay, ¿y ahora qué hago? Oiga, ¿qué se siente ser madre tan joven? Pues, la verdad, se siente muy bien. Un hijo nunca va a hacer un error. Al contrario, ellos son la felicidad de uno. Mírame a mí, soy muy madre joven, pero, pues, fue muy difícil al principio, la verdad. Me echaron de la casa. Y yo sé que con la ayuda de Dios, todo va a salir bien. Vamos, hijo. Gracias. Y nada. Gracias. Vamos. Liliana, Liliana. Tanto que me espero yo por cuidarla, por tenerla como está. Y mira cómo me paga. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que estoy hablando, Liliana? Acabé de llegar al pueblo y me enteré que usted está embarazada. ¿Sabes qué, mijita? Vaya buscando dónde vivir. Porque yo no le voy a cuidar a esa criaturita. Todo va a salir bien. Necesitamos de nadie para salir adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se pone bravo por pisar? Ay, me voy a cuidar a la cara. Ay, mi amor. Venga, Jessica, mano. Venga, Liliana. ¿Y usted puede dar con los dos bolsos? ¿Le ayudo? No, muchas gracias. Me parece que no va a me correr la casa porque dijo que yo estaba embarazada. ¿Cómo así? Sí. ¿Y ya tiene dónde quedarse? Sí, ya sé. Voy a vivir en la casa de mis abuelos allá y trabajaré por mi bebé y saldré adelante. Recuerden cuando estén con alguien, tomen buenas decisiones y háganlo con un hombre responsable. ¿Ya saben? ¿Listo? ¿Sabes qué, mamita? Se le pasa por casquizuelta. ¡Respeten! ¡Muchas gracias! Algo por lo que abrir mi alma y ponerla a tus pies Siento del viento celos por acariciar tu cara cada mañana Y quiero pegarme con él Y a pesar de todo que difícil es, que no me duele estar sin ti Yo seré tu aire, tú serás la piel que cubra mi soledad